Más picante que el chile, picante. Pero claro, Carlitos, yo acepto ser to date para este fiestón. A mí me encantan las fiestas. Y bueno, aquí en Las Picantes vamos a seguir hablando de amor porque créanme que se van a enamorar de estos personajes que les tengo en esta ocasión. Vamos a comenzar con Cristian Chávez que anda estrenando nuevo look paseando por los alrededores del Museo de Artes del Condado de Los Ángeles. Me encanta que trae su cabello gris. La verdad, no sé si sean canas o se tiño el cabello, pero le da un toque así como que más sensual, más atractivo. Y el toque especial es ese tatuaje de los Beatles que nos recuerda que el amor es lo que todos necesitamos de nuestra vida. Y bueno, de este ex integrante de RBD, vámonos con una dominicana que anda más candente que nunca. Chéquenla, ella es Nati Natasha que nos recuerda que ella es la señora fina con estas fotos. ¡Ay! Pero vean qué señora con ese vestido blanco que se ve como todo un angelito malvado. Este fue el look que ella utilizó anoche para la reapertura del restaurante Mandrake en Miami Beach y Freddy que la vio en persona dice que ella se veía mejor que nunca. La verdad, me encanta que Nati siempre le da su mejor cara a la vida y sinceramente sí se veía guapísima. Yo también la conozco y qué mujer. Pero bueno, hablando de darle buena cara a la vida, vean por favor estas fotos. Chequen a Alejandro Spitzer que sinceramente me robó un suspiro con estas fotos para la portada de la revista Icon. Hay que ver esta chulada. Él dice que nunca se olvida de sus orígenes y de todo el esfuerzo que le ha tomado llegar hasta donde está. Y bueno, en estas fotos de blanco y negro nos queda claro porque la serie que protagoniza ha sido todo un éxito. La verdad, yo nunca he pensado que él es tan atractivo pero en estas fotografías me cayó la boca porque se ve. Qué lindo el perrito, ¿lo vieron el perrito? Suspirando. ¿Cuál perrito? Yo no vi ningún perrito. Pongan las imágenes otra vez. A ver, pon las imágenes de nuevo. No, es que a mí me robó la atención él. No, 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 sí había un perrito, había un perrito. Pero bueno, él nos dejó. Mírala ahí, ahí va la 1. Vamos a buscar el perrito si pueden. Mírala ahí, el del retriever. Ustedes no se fijan en eso. Carlos, fue el único que vio el perro y yo no vi el perro. Yo tampoco. La agarré, mira, concha la que está nerviosa, mira. Ay, Ryan. Yo igual, señor.